Hola, voy a leer el texto hoy de Aime Juaz, publicado en la antología venezolana 100 mujeres contra la violencia de género. Hoy. Hoy renuncio a ti. Todo pasa, menos tú. Tú, que te instalaste en mi piel como un dibujo incompleto, que dejaste tus huellas en lugares desconocidos por el sol, circunferencias mal hechas, tatuajes llenos de rencor. Tú, que eras esa muerte por partes. Todo pasa, los días, los meses, las ganas, y tu fantasma no me abandona. Me es fiel. Está conmigo todas las noches para despertar mis miedos. Lo encuentro en cualquier cara que se ofrezca a cargar mis bolsas del mercado. Lo veré en cualquiera que diga que me quiere. Así que, como ves, continúas pasándome. En gerundio, despacito, de puntillas. Y aquí, a medias como estoy, te escribo solo para informarte que esto nunca fue amor. No pudo ser amor. Sería muy injusto, porque eso de que a uno le duele el corazón es falso. A mí me dolías en todo el cuerpo. Aún me dueles. Mucho.